Besito. Muchas gracias. Oye, vamos con Ángela Aguilar. Ay, este tema a nuestra audiencia les encanta. Así date primero la encuesta. Ah, claro. La encuesta de hoy dice quien te cae mal no da la Ángela Pepe o todos va ganando todos, pero quitando a todos. Ángela es la reina de las caídas mal. Ups, ups. Bueno, primero en ventaneando surgió la nota de que al parecer antes de que a a a no dale diera la chiripiolca. Ya ves que se fue a dar al hospital. Todo indica que fue porque se peleó con la esposa. Con Ángela. Con Ángela. Que tuvieron una discusión por la portada de TV Notas. Por ahí, por la portada. Y porque ya traían acumulado lo de la canción. Lo de la canción de Pepe. O sea, ya eran como varias cositas que traían atoradas ahí como pareja. Y ese es el primero. Luego, Pepe Aguilar ya salió y dio una entrevista para calmarlo. Las aguas. Porque hay que recordar que la mamá de Cristian Nodal envió un mensaje diciéndole en pocas palabras no sea metiche. No sea metiche viejo, ¿no? Sí, sí, sí. Párele y déjelos déjelos ser felices, ¿no? No se meta con ellos. Y entonces a Pepe, Barry, lo buscan en el programa de Despierta América. Últimamente traen a Alan Thatcher ahí correteando a los famosos. Entrevistó a Lupe D'Alessio y ahora entrevistó a Pepe, ¿no? Se fue hasta Nueva York a entrevistarlo. Y en la entrevista, Pepe contó varias cosas que no sabíamos. Punto número uno, cuando le dijeron que se querían casar. Según lo que platica, fue Ángela la que les dijo primero. Me recuerda mucho, ¿sabes a quién? A la historia de Selena. Cuando Selena le dice al papá que primero se lo dice y el, ¿cómo se llama? Bueno, no, se casa. Primero se casó. Se casa en secreto y en la película te ponen que el marido ya estaba afuera, pero ella habla primero con los papás. En la película te ponen que, ah, lo pasan en la radio y ellos van saliendo del juzgado y entonces ya es noticia. Porque alguien del juzgado, el registro, no sé cómo se llama en Estados Unidos, se lo dijo a un chismoso y él se lo dio a conocer a la radio. Y entonces, pues, pensaban ocultarlo, pero gracias a eso, pues van y le dicen a su papá, papá, ¿qué crees? Sí, es cierto, si nos casamos, ¿no? Y entonces algo así me recuerda, pero aquí era primero el informe. Hicieron las cosas a la inversa, o sea, pidieron. Pero entra ella primero a la casa y le dice, ¿saben qué? Pues queremos hacer esto, o sea, nos queremos casar. Y entonces Pepe, pues, le dice que está bien. Pues es como lo correcto, ¿no? Es la que ha vivido en esa casa toda la vida y en la que le tiene que dar la cara a su papá. Y Nodal estaba fuera de la casa esperando la respuesta de Pepe. Yo creo que esperando si había balazos o no había balazos. Total que entonces dice Pepe que él dijo, bueno, pues sí, órale, ¿no? Dice que él quiere mucho a Nodal, porque pues lo conoce desde hace varios años. Recordemos que Nodal estuvo en una gira de los Aguilar, en uno de esos de los jaripeos, ¿no? Al inicio de su carrera. Y dice, pues, que lo quiere mucho, que lo admira mucho como cantante. Y después dice Pepe que todo está bien con la familia, con la familia política. Porque le pregunta a Alan, ¿todo está bien con los consuegros, etcétera? Y dijo que sí, que todo es amor y paz. Y dice que cuando le llega la canción, cuando le componen la canción de Cuídemela Bien, él se la muestra, por supuesto, a su esposa, a Ángela y también a Cristian. Y que entonces Cristian, cuando llega, le dice, pues, es que mira, todo mundo juega con la relación. Y pues ahora me toca a mí. Y Nodal se quedó así como de, de qué va a pasar, ¿no? De qué estamos hablando, tengo que jugar con nuestra relación, ¿no? Entonces dijimos, pues, aquí está la canción. La escucha, este, Nodal. Y que dijo, ah, pues, está buena, suegro. Está buena. A ver, regrésenla. Y la volví a oír y fue así como de, ok, sí está buena, pero pues como que todavía no me cae el 20. O sea, como que yo siento que la estaba como procesando si era ataque, si era qué, ¿no? Eso es lo que dice Pepe. Pero pues que al final, antes de que la canción saliera, Nodal ya la había escuchado. Eso es lo que nos está diciendo. Sobre aviso, no hay engaño, dijo Pepe Aguilar. Entonces, según Pepe Aguilar, las cosas están bien con Nodal y con la familia, ¿no? Ahora, ayer, chisme no like, lo que destapó es que Ángela empieza la separación profesional con la familia. Porque ya no la representa la misma agencia. Estaban buscando, como creían que tenían al mismo manager, mismo RP y todo. Y resulta que les dicen, no, es que Ángela ya no está en esta misma compañía. O sea, Ángela Aguilar se está separando en todo sentido. Y algo que decía Pepe es, ella no me pertenece. Le dijo ni siquiera a Dios le pertenece. Nos dijo que a Dios sí. No, después dijo que no. Dijo a Dios tampoco, porque somos parte de. Ah, ok. Ajá, dijo, no, no me, ni a Dios le pertenece. Al momento se desdijo. Y entonces, él dice, pues ella hará su propia historia y sus propias cosas. Ahora, es curioso que todo esté pasando al mismo tiempo, ¿no? O sea, que venga una separación de. Ella ya no vivía en la misma casa. Pero, pues hay una separación laboral. O sea, vaya, ya la familia Aguilar ya no va a seguir como hemos estado viéndolos. Todo el tiempo juntos. Ahora, Nodal ya salió del hospital, pero él va a reanudar sus presentaciones hasta el próximo lunes en Guadalajara. Hoy inician los, el palenque en Guadalajara, las fiestas de octubre. Y él, el lunes, le toca dar show. Según yo, son dos noches. Creo que es el lunes y el miércoles. Y ahí es donde lo vamos a ver si ya se recuperó bien de salud. Porque lo que dijo Pepe es que no le podían bajar la fiebre. Por eso la foto que vimos donde está como moribundo. Porque no le podían bajar la temperatura. Ah, bueno. Pues mira, ahí viene Navidad. Que haga un fiestón, Don Pepe. Y invite a toda la familia para que haya reconciliación y empiece en el año bien. Con mucho regalo. Con harto amor y harto cariño. Oye, pero ¿por qué no se estás cortando el año? Todavía no llega Navidad. Yo ya, para mí. Ay, tú ya. ¿Qué falta? Ahorita ya esperando. Ya estoy pensando, ¿qué me voy a regalar? Ok. Bueno, entonces, así está la historia de Christian Nodal, Ángel Aguilar, Pepe y todos los involucrados. Pues ahí las cosas están medio raras, ¿no? Yo siento que sí están caldeados los ánimos porque Pepe no tardó ni un día en salir a hablar. Fue un cambio radical, ¿no? Esa boda y ese noviazgo tan inesperado y la boda y todo. Entonces, pues como que todos se están ajustando apenas y necesitan que les caiga el 20 de que ya. De que, bueno, a Pepe pues ya no tiene a su hija, a su minita de oro, su cantante, lo como le quieras decir. Y pues también en la familia de Nodal, entender que Cazuya es historia. Y que tienen a una nueva. Y que tienen a una nueva a la que tienen que respetar y aprender a querer porque pues va a estar con él toda la vida, esperemos. También lo que dijo Pepe, fíjate, es una entrevista de menos de cinco minutos, pero dijo muchas cosas. Porque también dijo que son muy cursis, que él pensaba que él era cursi, que sus papás habían sido cursis, pero que ahora que los vea estos dos, están en el límite del lincista, que son cursisísimos. Ay, pues tan chiquillos. Eso, después también chavitos. Ángela, sobre todo, tiene 20 años. O sea, está chava, está chava. Es uno de sus primeros amores, ¿no? Y por lo visto, un amor que ella ya tenía muy ubicado y que no se había podido realizar. Exacto. Ese es el punto. Pero bueno, aún así, a nuestra audiencia no le caen menos a Aguilar y mucho menos a Ángela, ¿no? Sí, ahí está el mensaje de Laurita Valdez. Dice, hola chicos, soy de la Ciudad de México, no me pierdo su programa. Me hacen reír mucho con esos comentarios que luego dicen, mi Alex tan original como, no te la manejo y la quenso. Bueno, gracias. Te diviertes eso. ¿Te divierte eso, mi Laurita? Déjala, déjala. Ay, no, 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 no. Eres de lo peor, Jesús. Sí, sí. Eres de lo peor, que es gordito. Pero oye, ya nos vamos a la segunda transmisión. Y Alejandro, mira, dice saludos nuevamente desde Toluca. Saludos. Muchas gracias a todos y a todas y vámonos. Nos está esperando la segunda transmisión. Me...